Hola, ¿qué tal? Aquí te traigo un nuevo video tutorial. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo insertar un archivo PDF en Blogger. Bueno, para comenzar, accedes a tu cuenta de Blogger y luego seleccionas el blog en el que deseas insertar tu archivo PDF. Yo en este caso voy a seleccionar el blog Marketing Digital y Redes Sociales. Luego voy a abrir una pestaña nueva y me va a mostrar la página de Google. Voy a ir a las aplicaciones de Google, clic, y voy a la opción de Drive. Me va a abrir mi cuenta de Google Drive, como puedes observar, pero recuerda que tienes que tener la sesión iniciada de tu cuenta de Blogger. Si tú tienes una cuenta de Blogger y de Gmail, automáticamente se va a crear tu cuenta de Google Drive. Voy a la opción nuevo, subir archivos, y voy a seleccionar el archivo PDF. Como puedes observar, está subiendo el archivo PDF. Ya lo ha subido de forma correcta. Y voy a presionar doble clic sobre el archivo PDF. Voy a la opción de los tres puntos. Como puedes observar, se muestra la vista previa de mi archivo PDF. Voy a los tres puntos. Y voy a la opción Compartir. Voy a la opción Avanzado. Y como puedes observar, el archivo PDF se encuentra en modo privado. Voy a cambiar. Y voy a seleccionar la primera opción que dice Activado Público en la web. Luego le doy clic a Guardar. Luego le doy a OK. Voy nuevamente a los tres puntos. Y voy a la penúltima opción que dice Abrir en una ventana nueva. Va a abrir la misma vista previa. Voy nuevamente a los tres puntos. Y voy a la penúltima opción que dice Insertar Elemento. Me va a mostrar el código que hay que pegar en mi entrada de Google. Lo voy a seleccionar. Voy a presionar Anticlick o Clic Derecho. Copiar o Control C. Y luego le doy clic a Aceptar. Luego voy a Blogger. Voy a crear mi entrada nueva. Y voy a la opción HTML. Y luego le doy a Control V o Clic Derecho o Anticlick. Pegar. Aquí me muestra el iframe. Aquí me muestra el ancho 640. Y la altura 480. Yo voy a seleccionar aquí, por ejemplo, el ancho a 580. Para que se acomode a mi blog de Blogger. Luego le doy clic a Redactar. Y como puedes observar, ya está que se muestra la vista previa. Aquí como puedes observar. Le doy mi archivo PDF. Aquí voy a colocar Archivo PDF. De título de prueba. Luego le doy clic a Publicar. Voy a la vista previa. Visualizar. Y como puedes observar, ya se ha mostrado de una forma rápida y sencilla. Mi archivo PDF insertado en mi blog de Blogger. Y las personas cuando accedan a mi entrada de mi blog de Blogger. Ya van a poder observar mi archivo PDF. De una forma rápida y sencilla. Con los pasos que te acabo de mostrar. Bueno, eso es todo por el video tutorial. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Si te ha sido de mucha utilidad, no te olvides de darle like al video. Una manita arriba que me va a ayudar muchísimo. Para continuar haciendo más video tutoriales de Blogger. Y no te olvides de suscribirte al canal. Subo video tutoriales todos los días. Es completamente gratis. En esta parte que te muestro con el mouse. Se mostrará el logotipo del canal para que te suscribas. Y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte. En el empeñamiento de tu negocio. Y en el empeñamiento de la serie de metodología de información. Para la enseñanza a tus alumnos. Si eres un docente. Bueno, nos vemos en el siguiente video tutorial. Un fuerte abrazo.